Movimientos Sociales Argentinos realizan este jueves la primera gran marcha callejera tras la derrota del oficialismo en las elecciones primarias del domingo pasado, en la que reclaman que el gobierno entregue más alimentos a los comedores sociales y se creen más puestos de trabajo, en el contexto de recesión que vive el país desde hace tres años y medio. Manifestantes de organizaciones sociales de izquierda no afines con el gobierno de Alberto Fernández marchan en la capital de Argentina hacia la sede del Ministerio de Desarrollo Social, a donde ya habían marchado en forma masiva hace un mes atrás, luego de que el titular de esa cartera cambiara a Juan Zabaleta. En tanto, la marcha se realiza después de que varios ministros que responden al sector liderado por la vicepresidenta Cristina Fernández pusieran a disposición sus cargos ante el presidente, lo que ha abierto una crisis en el seno ejecutivo, luego de que el oficialismo perdiera las primarias del domingo para definir candidatos legislativos para las elecciones del 14 de noviembre próximo. Las manifestaciones sociales se han incrementado este año en Argentina ante la crisis económica que atraviesa el país, profundizada por la pandemia de COVID-19 y ante la celebración de elecciones legislativas. Argentina registra una inflación interanual del 51.4% en agosto pasado, una caída del empleo y una pobreza que ya había trepado al 42% en el segundo semestre de 2020, luego de que la economía sufriera el año pasado la segunda caída más profunda desde 2001, acumulando tres años en recesión.